Hoy 5 de agosto celebramos, sobre todo en Europa, la fiesta de Nuestra Señora de las Nieves. Una antigua leyenda cuenta que en Roma había una pareja de esposos que deseaba gastar su dinero en hacer alguna obra buena en favor de la religión. Y de noche, el 5 de agosto del 352, oyeron en sueños que se les decía Mañana vayan al monte Esquilino y en el sitio donde haya nieve, allí deben edificar un templo de la Santísima Virgen María. En Roma casi nunca cae nieve, y mucho menos en agosto. Pero ellos creyendo en el sueño, se fueron el día siguiente a este monte, que es una de las siete colinas que existen en Roma, y encontraron una faja de terreno cubierta de nieve. Y con el apoyo del Papa, construyeron allí el primer templo en Roma, dedicado a la Santísima Virgen María, Madre de Dios. Y allí surgió la devoción a la Santísima Virgen de las Nieves. En su honor, muchas mujeres en el mundo llevan el nombre de nieves. Es interesante conocer esta historia de la Virgen de las Nieves, ya que cuenta la historia que en ese tiempo hacía bastante calor. O sea, cómo podían encontrar nieve. Y a través de ese sueño revelado, que inclusive el Papa sueña el mismo sueño de esta pareja, van y encuentran nieve. O sea, que el nombre de las nieves no viene así por así. O sea, tuvo una razón, y la razón era que había nieve revelada por el sueño de esta pareja. Allí se construyó este templo a la Santísima Virgen. Y también hoy se celebra la dedicación de ese templo, que es la Basílica de Santa María la Mayor. Se dice que esta Basílica fue edificada en Roma por el Papa Sixto III, quien fue Papa del 432 al 440, y la edificó en honor a la Madre de Jesucristo, a la cual un año antes, en el Concilio de Éfeso, que se realizó en el 431, la habían proclamado oficialmente Madre de Dios. Se le llama a María Madre de Dios por ser la Madre de Jesucristo, que es Dios con nosotros. O sea, es Madre de Dios Hijo e Hija de Dios Padre y Esposa del Espíritu Santo, porque fue el Espíritu Santo quien la cubrió con su sombra y engendró a Jesucristo nuestro Señor. También se puede decir que María Santísima es Hija de su Hijo, porque su Hijo es Dios. Y este sería teológicamente un dato correcto, o sea, María es Hija de su Hijo, porque Jesucristo es Creador, es Dios con nosotros. Esta famosa Basílica de Santa María la Mayor tiene una gran torre, que por muchos años fue la torre más alta de todo Roma, y un cielo raso decorado con parte de oro que Cristóbal Colón llevó de América. Es una de las cuatro basílicas mayores de Roma, junto con la Basílica de San Pedro, que sin duda es la más grande y la más impresionante en Roma, la Basílica de San Pablo y la Basílica de San Juan. Escuchamos también que en esta basílica son miles y miles de personas que diariamente acuden a venerar a la Santísima Virgen María en esta celebración. Y es interesante conocer algún día, ir a esa basílica, ya que es tan visitada por tantas personas que diariamente van allá. Ahora, me gustaría saber cuál es la diferencia que existe entre una basílica y una catedral, o más bien entre una iglesia parroquial. Una catedral es una iglesia donde pone su cátedra el obispo, o sea, donde está la sede del obispo diosesano. Cátedra quiere decir silla, sede, desde donde enseña el obispo. Basílica es un templo digno, no necesariamente con presencia del obispo, que ha sido elevado a esta categoría de basílica y consagrado como basílica. La iglesia parroquial es donde reside el párroco. La iglesia central de la parroquia, podemos decir así. Y las iglesias filiales, filial viene de filio, del latín hijo. Es decir, las iglesias que pertenecen a la parroquia, a excepción de la iglesia parroquial. O sea, catedral donde tiene la cátedra el obispo. Parroquial, donde vive el párroco, la iglesia principal, filial, las iglesias que están unidas a la parroquial. Y la basílica, aquellas iglesias normalmente extraordinarias, elevadas y consagradas con este título de basílica. Hay obispos auxiliares o retirados que viven en parroquias que no son catedrales. Una iglesia puede ser basílica y catedral a la vez. Normalmente la iglesia filial, la más grande, es la que luego va a ser iglesia parroquial cuando se erige una nueva parroquia. Estamos hablando de esto porque hoy la iglesia católica celebra la dedicación de esta gran basílica, la basílica de Santa María la Mayor en Roma. Y debemos decir también que estos lugares de culto consagrados para el culto a Dios deben ser respetados, cuidados, protegidos, para rendir honor y gloria a Dios que merece toda alabanza, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén.